¡Suscríbete al canal! En que si se filtra o se descubre todo lo que esconde este título, literalmente muchos dejarían de jugar por temor a toparse con algo paranormal, pero en esta ocasión me he dado la oportunidad de realizar una interesante y sobre todo perturbadora recopilación de distintos sucesos, misterios y teorías. Entonces, si quieres conocer el lado más oscuro de Free Fire, te invito a ver el video completo. Pero antes de dar inicio, te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta. Además, si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más esta introducción, daré inicio al top 5 mayores misterios de Free Fire. Número 5. Fantasma captado en Free Fire. Aunque muchos de ustedes no crean aún en los fenómenos paranormales sucedidos dentro de este juego, la realidad ha demostrado como en verdad estos casos sí son reales y son incluso mucho más frecuentes de lo que piensan. Esto es fácil de asegurar ya que tanto jugadores como los mismos creadores de contenido han sido testigos de fenómenos sin ningún tipo de explicación mientras jugaban a este famoso título. Precisamente, en esta ocasión podré compartirte lo que pudo captar una jugadora e incluso creadora de TikTok. Sucede que ella había entrado a jugar a una partida en clasificatoria, cuando de la nada a lo lejos pudo percatarse de la presencia de algo lo cual claramente no era normal en el juego. Te pido que prestes mucha atención al siguiente video. Como pudieron notar, por un momento aparecieron unas luces flotando en medio de la nada. Dichas luces, por lo que puedo deducir, se tratan de un vehículo. Pero esto es raro, ya que si observamos a su alrededor, no hay absolutamente nadie. O bueno, quizás sí existan jugadores, los cuales no podemos ver, pero ellos a nosotros sí. Díganme ustedes si en alguna ocasión han vivido algo similar a esto. Número 4. El extraño caso del usuario Pedrín. El usuario de Free Fire llamado Pedrín guarda un perturbador misterio, el cual seguramente muchos de ustedes ni conocían. Sucede que este usuario, el cual dejó de estar activo desde hace bastante tiempo, tiene unas características en su cuenta que sin duda genera mucha incertidumbre y misterio. Pero además, como mencioné, si tú buscas el ID del jugador, aparecerá que tiene tiempo sin conectarse. Sin embargo, muchos jugadores aseguran que lo han podido ver recientemente jugando. Lo cual, evidentemente, sería extraño, ya que según el propio juego, este no se encuentra activo. Pero lo perturbador de este usuario no solo termina ahí, lo más raro es cuando decides inspeccionar la cuenta. A continuación, podrás ver lo que oculta este usuario de Free Fire. Como pueden ver, tiene unas estadísticas muy buenas, ya que tiene un nivel bastante alto. Pero lo raro es cuando prestamos atención en la cantidad de likes que tiene el usuario. Este número, sin duda, es demasiado grande, a tal punto que seguramente ni siquiera el juego puede ponerlo completo. Muchos aseguran que este usuario se trata de algún hacker, el cual lo habrán baneado. Y supuestamente esa es la razón por la que le quitarían la cuenta, haciendo que nunca más volviera a jugar. Esto quizás podría explicar el exagerado número que tiene de likes. Pero de todas formas, aún queda la duda de saber por qué hay personas que aseguran haber visto jugar en partida a ese tal pedrín. Díganme ustedes, ¿qué opinan de este extraño usuario? Número 3. El perturbador misterio oculto de los túneles de Free Fire. Dentro de los mapas de Free Fire, podremos encontrar varios túneles, los cuales están completamente tapados o sellados. Y debido a esto, a muchos jugadores de la comunidad, les ha surgido la gran incógnita de saber por qué están tapados. Y sobre todo, saber qué se oculta dentro del túnel, e incluso qué podría existir una vez que los cruzamos. En base a esta gran incógnita o pregunta, muchos han sugerido varias teorías que intentan resolver la duda. Muchos mencionan que dentro de estos sitios podrían existir criaturas extrañas. Y por más de que pueda parecer broma, recordemos como en realidad en los distintos mapas existen indicios de que en algún momento existieron criaturas espeluznantes. Pero la teoría, que podría ser aún más probable, es la que logra mencionar que estos túneles eran utilizados para cruzar o viajar de un mapa a otro. Es decir, las distintas islas de Free Fire están conectadas por túneles. Y como evidencia de esto, hay un video oficial donde se aprecia cómo atraviesan uno de los túneles y logran llegar a otro mapa. Sin embargo, aún se tiene la curiosidad de saber por qué fue tapado. Y es que podría ser que en el pasado de este juego, en las guerras que existieron, tuvieron que evitar el acceso al túnel con el fin de que no hubiesen más conflictos entre las islas. Esa, sin duda, podría ser una gran respuesta. Sin embargo, muchos aún consideran que hay algo más oculto en esos túneles. Comenten ustedes, ¿qué otra cosa podrían ocultar? Número 2. Cosas extrañas encontradas en Free Fire. En este puesto, se plantea una perturbadora teoría sobre lo que les pudo haber pasado a la población de las distintas islas de Free Fire. Y es que, como sabrán, en realidad, los mapas fueron abandonados o simplemente quedaron aislados y solitarios desde hace bastante tiempo. Y esto claramente trajo la incógnita de conocer qué les pasó a todos los anteriores habitantes. La mayoría pensará, de forma inmediata, que simplemente fueron acabados por las guerras constantes que existieron entre las mismas islas. Pero existe otra hipótesis, la cual tiene mucho más sentido. Se menciona que hace bastante tiempo, los trabajadores de Factory, del clásico mapa de Bermuda, tuvieron un grave accidente al tratar de crear un experimento, el cual les falló. Dicha falla del experimento tendría, como consecuencia, el convertir a la población en zombies. Esto, aunque suene complicado de creer, se puede comprobar por medio de los distintos tanques, donde justamente se guarda todo el material radioactivo o peligroso. Y seguramente algunos se hayan preguntado qué clase de experimento trataban de realizar, pues intentaban modificar a la misma población con el fin de crear a personas sobrenaturales. Eso explicaría la existencia de personajes con habilidades. Número 1. El perturbador misterio que oculta el barco de Kalahari. Desde hace bastante tiempo, ha permanecido una incógnita y en general un misterio que hasta el día de hoy sigue sin ser resuelto. Estoy hablando de nada más y nada menos que del enorme barco encontrado en la isla de Kalahari. Y aunque muchos crean saberlo todo, en realidad existe algo muy tétrico en este barco y tiene que ver exactamente con la razón por la que se encuentra en medio de un desierto. Y además, partido a la mitad, las primeras teorías que surgieron mencionaban que hace mucho tiempo, la isla de Bermuda había quedado hundida por completo. Haciendo que las personas que vivían ahí tuviesen que viajar por barco a una nueva isla donde pudiesen estar a una mayor altura con respecto del océano. Pero tiempo después, esa hipótesis fue sustituida por una que tiene mayor posibilidad de ser verdad. Y sucede que en realidad Kalahari antes era un sitio abundante en agua. Pero tiempo después, por razones desconocidas, quedaría completamente seco, quedando un bioma desértico. Pero aún queda saber la razón por la que está partido este barco a la mitad. Quizás algunos simplemente pensarán que pudo haber chocado con algo, muy al estilo Titanic. Pero hay una teoría que es incluso más posible. La hipótesis menciona que en realidad pudo haber sido partido por una criatura. Pero estaríamos hablando de algo realmente grande como para partir a ese barco. Y por más de que suene imposible, recordemos que en este mismo mapa podemos encontrar unos enormes huesos. La pregunta es, específicamente, ¿qué criatura pudo haber hecho eso? Comenten ustedes lo que opinan. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartir este contenido con sus amigos. Además, agradecería mucho si se suscriben, ya que estamos cada vez más cercas de los 400 mil. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!